La WWE había planeado que Roman Reigns ganara el Royal Rumble de 2015 y derrotara a Brock Lesnar para ganar el WWE World The Abbey Way Championship en WrestleMania 31, pero, según The Wrestling Observer, parece que la compañía se ha vuelto un tanto escéptica sobre la inexperiencia de Reigns y su gran push. Reigns parece necesitar más trabajo con las promos y aún no es muy bueno en combates individuales largos, pero la WWE busca un nuevo top abbey face y parece que el puesto es suyo. Había planes para Randy Orton en completar el face turn, pero Orton no es alguien nuevo. Daniel Boyan no es el tipo de main eventer que la WWE quiere, aunque los fans le tengan en muy alta estima y, además de eso, su futuro está en el aire debido a las lesiones de cuello y codo. Una vez puestas las cartas sobre la mesa, solo quedan Roman Reigns y The Ann Ambrose como los nuevos top abbey faces. Ambrose es mejor en el ring y realiza mejores promos, pero no parece encajar en el molde que la WWE quiere para su mayor estrella abbey face. Tanto él como Reigns venden muchísimo la sudadera de Ambrose fue el artículo que más se vendió durante Acción de Gracias, pero eso no es suficiente para llegar algo en la compañía. Lo más probable es que la WWE continúe con los planes del push de Roman Reigns de cara a Westlemania, ya que se le considera el nuevo top abbey face de la compañía. Nada más un saludo y hasta el próximo vídeo.